Amigos, los estamos invitando para que tomen un curso de percusión latina que estamos ofreciendo aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, de una manera sistematizada. Abordaremos el estudio de instrumentos como las tumbadoras, bongoes, campanas, timbal, maracas, huiro, clave, en fin. Estos instrumentos los podemos aplicar a varios géneros o formas musicales del Gran Caribe, que es lo que hoy llaman salsa, pero también a la música tropical bailable de salón. Por ejemplo, los géneros tropicales de Colombia, como la cumbia, el porro, el merecundé. Podemos tocar un garabato. Podemos hacer un mapalé, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fandango! ¡Suscríbete al canal! no hay una sola forma de tocar un género determinado muchas variantes estas tumbadoras se utilizan para interpretar géneros como el son montuno que conocemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.